de la mañana, 34 minutos. Gracias por continuar con nosotros. En las noticias, una madre con una escopeta, quien al parecer sufrió un episodio psicótico, alentó a su hijo de 7 años de edad a saltar desde una ventana del segundo piso porque supuestamente un asesino en serie venía a su apartamento, dijo la policía de San Petersburgo. Según las autoridades, el hecho se registró en el 335 de la avenida Séptima alrededor de las 6 y 30 de la mañana después de que Michelle Bell llamó para decir que creía que su exnovio estaba fuera de su residencia y los iba a matar. Cuando los oficiales llegaron al lugar, inspeccionaron el área y no vieron a ningún sospechoso. Fue entonces cuando le tocaron la puerta a la mujer de 32 años y ésta dudando de que fueran los policías, saltó por una ventana con el menor quien estaba gritando. Los oficiales rompieron la puerta y se percataron de lo ocurrido. De inmediato, equipos de emergencia llegaron a la escena y trasladaron a Bell y al pequeño Oscar a hospitales locales con lesiones menores. La mujer enfrenta cargos de abuso infantil con agravantes. Por su parte, el Departamento de Niños y Familias ha sido notificado para coordinar la custodia del niño. En otras noticias, la policía de Tampa está solicitando la ayuda de la comunidad para encontrar a la persona que disparó tres veces contra una perra y la amarró a las vías del tren. A eso de las 5 y 23 de la tarde del pasado miércoles, las autoridades recibieron tres llamadas que alertaban sobre disparos en el área de Salford Springs. Agentes que respondieron al lugar de los hechos descubrieron a una perra de uno o dos años amarrada a las vías del tren con una correa, eso a unos 100 pies al norte de la calle Schemoke Drive. La perra, que los oficiales llamaron Cavella, tenía dos heridas de bala en el cuello y otra en uno de sus costados. El can fue rescatado y lo llevaron de emergencia a un centro veterinario aquí en la Bahía de Tampa. Ayer en horas de la tarde se supo que la perra sería sometida a una intervención para amputarle una de sus patas, pero afortunadamente un seidojano pudo evitarlo. Si usted sabe algo sobre este caso, comuníquese a la línea de alto al crimen que aparece en pantalla. Podría ser elegible para una recompensa de hasta 3 mil 500 dólares. Y preste mucha atención porque a partir de hoy, viernes 6 de marzo, el Departamento de Transporte de la Florida iniciará la sustitución de un tramo del ferrocarril en un sector de Evo City. La zona de labores está situada a la altura de la calle 21 entre las avenidas Quinta y Séptima. Según el organismo de transporte, durante la construcción, la calle 21 estará cerrada desde el sur de Pound Avenue al norte de la Quinta Avenida, por lo que el tráfico será desviado a Nebraska Avenue, Tweed Street, Channel Side Drive y Adamo Drive. Se espera que las obras se extiendan por un periodo de ocho días si las condiciones climáticas lo permiten. Señales de advertencia a través de mensajes electrónicos y barricadas se utilizarán para ayudar a los conductores que transitan por la zona. Recuerde tener suma precaución y no olvide el exceso de velocidad duplica las multas cuando hay trabajadores presentes. Ahora pasamos a Orealis o mejor con Orealis Martínez a Orlando y lo último de las noticias adelante. Muchísimas gracias a los compañeros en Tampa. Pasamos ahora a las informaciones por el día de hoy. Bueno, mis amigos televidentes, una batalla nueva se está gestando sobre qué hacer con un edificio histórico en la ciudad de Melbourne. Se trata de la antigua escuela superior de la mencionada ciudad construida en el 1926, pero en estos días se encuentra vacío, con vidrio quebrado, graffiti y ventanas rotas. Justo al lado se encuentra el centro de artes Henniger que posee el edificio. Según la directora ejecutiva Wendy Brandon, el edificio de la escuela no ha sido utilizada en las últimas cinco décadas. Han intentado renovarlo, pero costaría de 3 a 4 millones de dólares. Algunos residentes y exalumnos de la escuela tienen la esperanza de que puedan salvar el edificio histórico y establecer algo que tenga que ver con las artes y la cultura, que a su vez sería un estímulo para el desarrollo económico de la zona. Y por otro lado, la policía de Sanford informó que un coche relacionado con un choque en días recientes en el área de Seminole había sido robado y su conductor resultó muerto. Cerca de la esquina de West 9th Street y Pekin Avenue en el barrio Sanford Goldsboro, la policía señaló con un Infinity color plata, impulsó del vehículo a Harold Washington de 23 años, después de que éste perdiera el control y chocara contra un poste. Los investigadores creen que dos mujeres y un hombre saltaron del coche y se escaparon antes de que llegara ayuda. Washington fue transportado al hospital donde sucumbió a sus heridas. Según la una informada, la investigación continúa. Si alguna persona tiene alguna información sobre el accidente, pueden llamar al Crime Line. Y por otro lado, un paramédico en el condado de Brevard fue despedido de su puesto luego de que éste fue acusado de lanzar a un paciente de su camilla. El incidente ocurrió el pasado 25 de febrero en Wethelhoff Medical Center en Rockledge. De acuerdo con un informe de la policía, un hombre de 49 años de edad fue llevado a la sala de emergencias. El hombre se negaba a salir de la camilla según un informe. El paramédico Kenneth Hellenbeck alegadamente discutió con el hombre y lo dejó caer al suelo. Los funcionarios del condado de Brevard celebraron una audiencia y sobre la base de los cargos determinaron que Hellenbeck fuera despedido. El paramédico era un veterano de 11 años sirviéndole a los bomberos del condado de Brevard. Funcionarios de la fiscalía del estado dijeron que hay video de vigilancia del incidente, pero las imágenes no han estado en libertad porque Hellenbeck tiene el derecho de apelar a su despido. Y hasta aquí el primer segmento, mis amigos televidentes, ahora pasamos con los compañeros en Tampa. Gracias, Urialis. Un avión de la aerolínea Delta Airlines se salió de la pista ayer jueves poco antes del mediodía al aterrizar en el aeropuerto La Guardia de Nueva York. A raíz de la tormenta de nieve que afectaba a la ciudad, indicaron fuentes oficiales. Medios locales hacían referencia a algunos heridos leves en el avión McDonnell Douglas de MD-18 que transportaba 125 pasajeros. El vuelo 106 que cubría la ruta Atlanta-Nueva York se salió de la pista número 13 durante el aterrizaje. Los pasajeros abandonaron la aeronave a través de toboganes y fueron trasladados a la terminal de autobuses, señaló la compañía aérea en un comunicado. Por fortuna, el hecho no pasó a mayores. Más de 3.000 vuelos fueron cancelados y escuelas y oficinas gubernamentales cerradas el pasado jueves ante una nueva tormenta de nieve que afectó gran parte del noreste del país, que incluso además llegó hasta el sur de Texas. Y la tasa de suicidios para niñas y mujeres jóvenes en Estados Unidos sigue aumentando. Esto a un ritmo más acelerado que la de los hombres, dijeron ayer funcionarios de salud de los centros de control de prevención de enfermedades. Y es que según los datos, la tasa de suicidios para niños y jóvenes también subió de 2007 a 2013 y sigue siendo tres veces más alta que la de las niñas y las mujeres entre 10 y 24 años. Sin embargo, el crecimiento de las cifras femeninas han sido más constantes y marcadas. Un experto dijo que más niñas y mujeres jóvenes están usando el ahorcamiento y otras formas de asfixia que son más letales que la sobredosis de droga, el método más común empleado por las jóvenes. De acuerdo a estadísticas, en 2013, la tasa de suicidios para mujeres jóvenes fue de 3.4 por cada 100 mil, mientras que la tasa masculina fue de 11.9. Y el afamado actor norteamericano Harrison Ford, conocido por su pasión por los aviones, sufrió un aparatoso accidente aéreo el día de ayer, pero según las autoridades, más allá de algunos golpes y pequeños cortes, afortunadamente su vida no corre peligro. En el siguiente informe le presentamos todos los detalles. Fíjense, ese que va ahí en una camilla, completamente inmovilizado, es nada menos que Harrison Ford. Y esta, su voz pidiendo a la torre de control permiso para volver al aeropuerto. Pero no lo consiguió. Y poco después los bomberos confirmaban el accidente de esta avioneta, aunque no desvelaban la identidad del único pasajero. Ford ha llevado la ficción a la realidad. Acababa de despegar cuando hubo un problema con el motor y se vio obligado a un aterrizaje de emergencia aquí, en este campo de golf de California. En el impacto, tan solo él resultó herido. Nada más estrellarse, varias personas corrieron en su ayuda, hasta que llegaron los servicios de emergencia y le trasladaron al hospital. Aunque se encuentra a grave, su hijo dice que está bien y que es un hombre increíblemente fuerte. Su pasión por volar ya le ha costado más de un susto. Esta vez ha sido con un biplaza de la Segunda Guerra Mundial, pero en el año 2000, el accidente fue con un avión de seis plazas y un año antes con un helicóptero. Siete de la mañana, 43 minutos, hasta aquí las noticias en este primer resumen. Más adelante les contaré cómo los desacuerdos en la legislatura del Estado tiene en ascuas el recorte de impuestos y el presupuesto para las escuelas públicas. Además, la ex esposa de Alberto Nisman asegura que el juez no se suicidó. Ella dice que lo asesinaron. Estas y otras noticias en una hora. Por ahora, continúen con mucho más de Buenos Días Latino, Ricky Taveras y la Acción Deportiva. Adelante. Gracias, Norman Sánchez. Hoy en Los Deportes conoceremos del acuerdo de la MLS y el sindicato de jugadores también. El Atlético Madrid jugará en China y la Liga MX. Hay medidas con antidoping. Ahí está. Con los deportes, la Major League Soccer y el sindicato de futbolistas han llegado a un principio de acuerdo mediante el que suscribieron un contrato colectivo por cinco años. Establecerán el sistema de agentes libres y evitarán una huelga que comenzaba con posponer el comienzo de la campaña prevista para hoy viernes. El acuerdo demarca la culminación de las conversaciones que iniciaron en el fin de semana pasado en Washington. Bajo los términos del nuevo pacto, los jugadores de 28 años o más podrán ser agentes libres si acumulan ocho temporadas de servicio en la MLS y si sus contratos han vencido, dijo una persona cercana a los detalles del acuerdo. El salario mínimo se elevará a 60 mil dólares con una previsión de que algunos futbolistas podrían devengar 50 mil. Por otra parte, desde el fútbol Europa, el Atlético Madrid jugará tres partidos en China el próximo verano. Uno es el 28 de julio y los otros el primero y el 4 de agosto, según confirmó hoy el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gilmarín. El consejero delegado, Roji Blanco, también detalló que el programa de formación de futbolistas chinos, que este año incluye a 30 jugadores, se ampliará en las próximas temporadas. En el próximo curso serán 61 y en el 2016 superará al centenar. Y desde México nos vamos a la Liga MX. El próximo lunes el director médico de la Federación Mexicana de Fútbol, Santiago Echeverría, citó a los médicos de los clubes de primera división junto con un abogado para analizar tres medidas inmediatas que se implementarán en la Liga MX como parte de la prevención sobre dopaje, conmociones cerebrales y fracturas de los jugadores en el campo. La Liga MX puede asegurar que la FIFA puso alerta a las federaciones para que analicen a detalle las nuevas medidas de la UADA, agencia mundial antidopaje, las cuales son más fuertes y ya incluyen a familiares de personas que salgan con doping positivo. Una de las medidas es la penalización, ya que dos años pasaría a cuatro de inactividad en caso de ser culpable de doping. Además de que no solamente el jugador se iría castigado, sino todos los involucrados en el caso. Mis amigos, hasta aquí la información deportiva. Yo soy Ricardo Taveras y ahora le doy paso a Clarita y Carlos José con el tiempo, la gasolina y el tránsito. Muchachos. Amor mío, corazón de otra, estamos enamorados yo de ti, tú de otra. Ese es Ricky Taveras. Señores, y las temperaturas, las mínimas hoy por los 54, las máximas por los 74, y esto es en la Bahía de Tampa, hacia los lados de Orlando. Igualmente se van a ver temperaturas hasta de 54 hoy en las mínimas, los 70 a las máximas. Viene y que un frente frío, pero realmente no es tan frío porque las temperaturas se van a mantener más o menos por los 70 grados las máximas y las mínimas alrededor de los 58. Esto es lo que tenemos para el fin de semana también. Vamos a ver los precios de la gasolina. Adelante, muchachos. Y una gasolinera Excel aquí en la Bahía de Tampa lo tiene a 2,29, es el precio más económico y hacia los lados de Orlando una Whitmark lo tiene a 2,35, así que lápiz y papel y vayas a comprar la gasolina en esos lugares. El tráfico nos lo da Carlos José Peralta. Adelante, Carlitos. Muchas gracias Clara. Tenemos a esta hora de la mañana problemas de visibilidad con neblina, así que por favor precaución, hay advertencia para los conductores que atraviesan el puente Sunshine Skyway a esta hora, así que mucho cuidado por favor. Hay un accidente en Lutz, en la carretera 41 y Crenshaw Lake Road, otro en Tampa, en la I-275 Sur, a la altura de la milla 52 y donde la I-275 rumbo sur y la I-4 rumbo oeste también emergen. La rampa de entrada está reportando un accidente en Orlando, hay otro en la carretera 417 Sur y Lee Vista Boulevard, otro en la I-4 rumbo oeste a la altura de la milla 68 y en Bloomfield Drive y North Dean Road en Orlando también por favor. Mucha precaución, apresúrese en casa, no en la carretera para que llegue sano y salvo a su destino a esta hora de la mañana. Recuerde que hay niños que van rumbo al colegio, así que por favor mucho cuidado. Hacemos una pequeña pausa pero regresamos enseguida con mucho más de Buenos Días Latino. No se nos vayan. ¡Vamos!